Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Algo. Algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jonas! ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Tengo que bajar! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Qué es este lugar? ¿Qué te ha pasado? Una antorcha. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No te caes! ¡Ven! ¡Vuelve! ¡No quiero ayudarte! ¡Vuelve! 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 Tengo que salir de aquí... Más o más... ¡Gracias a Dios! ¿Qué clase de dispositivo es este? Gracias por ver el video 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 Vale 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 No, 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 no. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Estoy cerca de algo, estoy segura, pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plata. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición? Sin un equipo de televisión. Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Tiene que hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el Espe, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el Capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. ¡Basta! No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? Espera, puedo usar ese arco. Puedo hacerlo. No puedo coger. ¡Pueda hacerlo! No puedo. No puedo. ¿Qué pasa? Debo buscar algo de comer Una especie de contenedor ¿Quién ha dejado esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? 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 Hola, no hay nadie. Pero flecha, dame flecha. A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Sam! 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 ¡Vale! 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 ¡Oh,iel! Perrito... ¡Suscríbete! 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 No me gusta nada cómo suena eso. No me gusta nada, no me gusta nada. ¡No! ¡Oh, perrito! ¡Todo bien flicho al gato! Jajaja, despejé yo salame Sucesos sonidos Siueos sonidos La lección de las cartas Quoito, porque van a ver la zona de la barra Estaba amonte Quédate quieto Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños y todavía viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Puedo mejorar el pico ahora Cariño, piénsalo bien Imágenes son Una especie de adoración al sol Más de la tendencia Del kompliyor Puedo explorar el pico llegado Dime Facebook Uriot 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 ¡Atrás! Corrupto 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 ¿Otro santuario? ¿A quién rinden culto? Corrupto Conocencia Campangen ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Para? 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 Ah, sí. No, 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 no. Ah, me comió conmigo. No, no, no. Bien, Lara. ¿Probamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor. Cuando estés listo. Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la reina del sol. ¿Químico? Dr. Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descantar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No, estamos encima de una mina de oro. Oh, venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. No podemos cuidarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No sea algo rubio caón. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡Yo me ocupo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! Ve con ellos, Lara. ¡Va todo lo que te digan! No, 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 no! Opeña tiene toda la cugada, que tú palabras. Ok, lato ¡Vale bien! ¿Y bien? ¡Venga buscando! ¡Ya! ¡Ponición! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Uy, la puta madre! ¡Vale, la puta madre! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Suscríbete! No, no te vayas. Hey, tú. Vamos a ir. No te preocupes. No te preocupes. ¡No! ¡No te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! ¡Ich te preocupes! ¡Oh, no te preocupes! ¡Ey, tú! ¡Por favor y Vasco! ¡No amable de me preocupes! ¡Me maravillera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame bala! ¡Dame bala! ¡Bala! ¡No flecha! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No! ¡No hay nada! ¡No vieron nada! ¡No! ¡Qué fue Narita! ¿Dónde sacó el arco? ¡Ven! 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 ¿Habéis encontrado a más ahí? ¡No! ¡Nada! ¡Que no estáis atentos! ¡Suscríbete que a su nos haya ido hacia allí! ¡Bum! ¡Se cayó! ¡Dame bala! 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 ¿Cómo? ¿Dónde estás más atrás? ¿Cómo te viste a contar? ¿Qué está pasando allá abajo? ¡No! Bueno... Lara, ¿estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío... Rod, tenemos problemas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. No estásrn ki. No estásrbeta dibujando esto. No estásrn cứ了. No te preocupes. Ya no estoy hablando realmente. ¿No te preocupas? No te preocupes. No te preocupes. Sé que le15, ¿eno? No te preocupes. ¡ Waterfusas. Síwera. ¿Números? ¿Serán coordenadas? ¿Querían que alguien lo encontrase? No, no piensas en ello nada. Ahora no, no sirve de nada. No sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que estén bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí, pero lo único que importa es que Rob busque la forma de que nos vamos a pasar. No sé qué narices. No sé qué narices. ¿Por qué? ¿Por qué? Se acabó creo que tiene un ratador Tengo noticias de la playa oeste Un pequeño grupo se ha escapado Está en el cuarto Pues igual podemos mandar a tus cazadores No, ha ido el padre Matías Ha dicho que no vayamos ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé, igual es otra chica ¿Has oído algo? ¡Necesito remuerdos! Dale gatos, no ¿Qué llamas a los jingues? Gato ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vosotros dos, por este lado! ¡Vecido! ¡Vecido! ¡No, no hay nada! ¡No hay nadie, no! ¡No! ¡Siguen tranquilos ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre, le dije! No, no hay nada acá, no hay nadie. No, no hay nada. Otra vez, oh cargoso. Corre Larita, corre, corre, corre. Corre Larita. Gracias. Corre Larita. 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 ¡Rod! ¡Rod! ¡Rod, ya voy! Gracias a Dios que estás vivo. Dios, no tiene nada que ver en esto. Siento que te haya dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero ¿necesitas vendas, morfina, antiséptico? También estaban en mi mochila. Mierda. Exacto. Ok, vamos. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me hagas esto, idiota del norte! Vale. 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 ¡No! ¡No! Gracias a Dios, está bien. Gracias a Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba. Gracias a Dios, está bien. Gracias a Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 el interval No, 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 no. Vale, vamos a vendarte. No, 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 no. No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nine, Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara. Tenemos que pillar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. ¿Y si no quiero? Ahora agradezco el emprendimiento de Rod. Las caminadas, las escaladas. Es como si no hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? No hay por qué. ¿Puedo subir por aquí? No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido al padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grimm. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 Eh, ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo. Un arqueólogo. Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro... No mato especies raras de peces, no mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma 4. Acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el Triángulo del Dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Si tienes un gran instinto, debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Por favor, detrás de su ¡Suscríbete! Esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX. ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No hay este capo! ¡Estaba con su espalda! ¡Hola amigo! ¡Te voy a matar! ¡No hay este capo! ¡No hay este capo! ¡No hay este capo! Los que naufragaron en la isla Sí, lo van a dejar en el cajano ¡Hola negro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le pego en el ojo! ¡Vale gato! ¡Vale gato! ¡Ni! Un inventor de la Segunda Guerra Mundial! ¿Japonés? Para bien o para mal, ahora... ¿Para el ritual? Seguramente. Esta noche sabremos. Cuidado. Ya. Ah, sí, justo ahí donde no hay nadie que le pueda hacer fuego. Ah, sí, justo ahí donde hay nadie que le pueda hacer fuego. Ah, sí, justo ahí donde hay nadie que le pueda hacer fuego. Ah, sí, justo ahí donde hay nadie que le pueda hacer fuego. Oh no... ¡Mierda! Allá! Allá! Allá por tres. Otra más. Bien. Ese cristal parece frágil. Bien. No tienes escamatoria, intrusa. ¿Qué demonios? Ya. Ahora voy a ver como voy a ver. Te vas a morir por salame. Ahí está. Ahí está, pero. Apu. ahhh Por favor Vete al infierno Informe de expedición A pesar de perder dos cargueros en la tempestad La expedición Ahora Vas a morir Vete al infierno ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no te veía antes? Padre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete! Alex, ¿me recibes? Sí... La consola está rota Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento Vale, eso parece sencillo Ya, bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas instalaban los paneles arriba Y quiero decir, bien arriba A escalar otra vez Genial 6 de septiembre de 1982 ¡Suscríbete! 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 ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Es un reclamación! ¡Está bien! ¿Por qué hay acá atentos? ¡Suscríbete! Vamos a pegar Más balas, más balas, más balas ¿Qué es verdad? Llegó tu hora Llévate ¿Qué es verdad? Ya que es verdad Tiene la obstacle ¡Pero qué haces! ¡Coyo! ¡Pero qué haces! ¡Qué haces! ¡Voy a la cima! ¡Coyo! ¡Está ahí! ¡Pierda! ¿Quieres bueno? ¡Te dispara! ¡Pierda! no te voy a encontrar dale capo no hay que provocar la torre detened la cuesta en la cuesta no 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 vale la torre vale la torre la torre la torre la torre la torre la torre no apartados no la pata no 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 la torre nos ã ¡Suscríbete! 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 Placas de identificación de soldados No reconozco el kanji ¿Son de la 2a guerra mundial? Sí Sí, no se arregló ¡Suscríbete! 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! ¡No! ¡Socorro! El pelotón, tengo que llegar hasta él. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡Es que el gordote no te iba a matar a vos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!